Nos gusta cuando dijimos al comienzo de nuestra edición que fuera viernes, pero es que además cuando tenemos buenas noticias, pues ese viernes se siente mejor. Pero principalmente por el trabajo de los periodistas y principalmente, hay que decirlo, de autoridades que sí escuchan a la gente, sus clamores, y están pendientes de atenderlos y de superar cualquier situación de emergencia. Bueno, pasó en Escazú, la buena noticia es que, bueno, voy a dejar a Mónica que la comparta con ustedes, porque recibimos la denuncia en nuestra línea telefónica, en nuestro WhatsApp, 8314-4444, y hay solución. ¿Por qué? Y cuente la historia completa. Mónica, de nuevo, buenos días. Buenos días, don Henry, para usted, los compañeros y los amigos televidentes nuevamente. Hace una semana les presentábamos acá, desde el sector de San Antonio de Escazú, el problema tan grande que tenían los vecinos con un poste que habían dejado en media calle por una ampliación de la carretera. Bueno, les contamos que nosotros ampliamos el tema para horas de la tarde, nos contactamos con la municipalidad, también con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y el lunes anterior vino la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y retiró el poste. Así que ya no hay poste, por lo menos en este sector de San Antonio de Escazú, en el barrio, en la calle Torotillo, como 150 metros al este, al este o al sur, ¿es, don Marco? Al sur. Al sur, para que tengan bien la dirección, al sur de la entrada del Hotel Pico Blanco, acá en Escazú. Ahora ya todos los conductores pueden pasar, pero el que está feliz para contarnos un poquito más es don Marco Cordero, quien era el vecino que vivía justamente al frente del poste. Buenos días, don Marco. Buenos días. Yo para las direcciones soy pésima, como usted se puede dar cuenta, pero para las buenas noticias, ahí estamos de primeros. ¿Cómo está? A la orden del día. Exactamente. Don Marco, más o menos, ¿cuándo, el lunes, a qué hora se presentaron las autoridades? ¿Cómo se siente usted y los vecinos con esta buena noticia? Bueno, primero que todo, muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Porque, sí, vinieron bien tempranito, de hecho, ¿verdad? Como trabaja la compañía temprano. Y, bueno, el día del fin de semana anterior, vinieron, vinieron a la otra compañía, retiraron unos cables, ¿verdad? Y ya el lunes sí, vino la Fuerza de Luz, nos retiraron los cables y nos llevaron el dolor de cabeza. Otra cosa que estábamos notando, que los cables quedaron todavía más altos. Hablábamos también del problema que tenía la maquinaria a la hora de subir y que los cables estaban muy bajos y tenían hasta que hacer un quiebre para poder pasar. Ahora ya este problema también le ayuda a todos esos vehículos altos o maquinarias que tengan que pasar por el lugar porque están bien recogiditos y hacia un lado. Sí, inclusive ellos aún están trabajando acá en la parte de arriba de la calle, ¿verdad? Y ya para ellos es inclusive más fácil transitar, ¿verdad? Porque sí, tener razón, los cables quedaron más altos y quedaron retirados del centro de la calle. Compañeros, es que ahora nos hemos topado vecinos que conversábamos la semana pasada que nos decían, ya este problema nos tiene pero cansados. Y ahora llegar con esta buena noticia de que por lo menos este poste de acá ya fue retirado, es de verdad de agradecer a las autoridades que escuchen al pueblo y tomen este tipo de decisiones. Alejandro. Bueno, Mónica, lo que pasa es que esto también nos demuestra que cuando quieren, pueden y que probablemente entonces las excusas de que no hay presupuesto, de que no hay cuadrillas, no resultan más que excusas en este tipo de casos. ¿Se podía realmente hacer tan rápido? ¿Por qué entonces habían esperado tanto tiempo los vecinos? Podemos ver cómo quedó exactamente porque no hemos visto este poste tan alto que levantó incluso los cables para saber cómo quedó el trabajo, Mónica. Y un ejemplo entonces de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz también, a la cual agradecemos también estar pendientes siempre de las transmisiones de Telediario. Exactamente, Alejandro. De hecho, bueno, este fue el primer poste porque recuerden que habían varios postes que estaban todavía en medio de la carretera que comentábamos la semana pasada. Este de San Antonio de Escazú ya fue retirado, el del centro de San Antonio todavía no. Entonces, si las autoridades también nos pueden ayudar a quitarse también ese problema, porque al ser una vía por donde pasa el autobús y pasan muchos carros, dice don Marco que también se vuelve un poquito tedioso y complicado a la hora de pasar. Sin embargo, ya empezamos por este y creo que vamos bien, compañeros. Y don Marco, ese es el que está ubicado todavía detrás de la escuela Juan 23. Juan 23, sí, correcto. Ese todavía queda ahí un toquecillo pendiente. Se sabe por parte de la municipalidad que ellos tenían una planificación y lo que parecía que estaba atrasando. El problema eran las cableras que tenían que venir a recoger los cables que dice don Marco que vinieron el fin de semana anterior y la compañía hizo el resto. Pero bueno, buenas noticias para el sector de San Antonio de Escazú. Todavía, como les digo, quedan algunos postes pendientes que esperamos que en los próximos días se vengan las autoridades a terminar de hacer todo el trabajo. Pero por lo menos ya quedó bien bonita la calle, ya los vecinos pueden pasar con toda tranquilidad. Ya no van a haber accidentes, al menos en este sector, por culpa de un poste más que toda la noche, ¿verdad, don Marco? Correcto, sí, porque la noche es un poquito oscuro, ¿verdad? Por ser montaña tenemos neblina y era bastante peligroso. ¿Y qué hicieron con todos los residuos? ¿Se los llevó la compañía? Todos se los llevó la compañía, hasta el vestido del poste. Por lo menos no dejaron ni la basura, eso es de agradecer también. Sí, no, ellos en ese aspecto son muy conscientes, ¿verdad? Ellos se llevan todo y gracias a Dios ya se llevaron el bendito poste. Bueno, pues usted ya lo puede reconocer, ¿verdad? Y puede llamarnos al 8413-4444 en nuestro chat de denuncias. Usted nos hace llegar su denuncia y nosotros, desde nuestra parte, haremos todo lo posible para que las autoridades lleguen y solucionen este problema, como lo hizo al frente de la casa de don Marco, un vecino completamente agradecido, con Noticias Telediario y también con las autoridades correspondientes que ayudaron de manera rápida a solucionar el problema del poste que acá estaba en San Antonio, un poquito peligroso y estorbando para algunos vecinos. Compañeros, ustedes continúan con más desde el set principal, un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario, un viernes de buenas noticias. Excelente, excelente noticia, Mónica, muchas gracias. Y ojalá siempre pudiéramos tener información así, el teléfono que yo lo di mal. 8-4-13-4444, prometo, yo lo he dicho varias veces, en por lo menos dos años aprenderme. Gracias, Mónica, ya volveremos con usted. 6 de la mañana, 30 minutos, tenemos más noticias.